Ruth Beitia no esconde su felicidad. La campeona olímpica de salto de altura posa orgullosa con su medalla de oro en los Juegos de Río. Un triunfo que considera un regalo de la vida. Bueno, después de Londres, pues la vida me dio una segunda oportunidad. Nunca pensé que podría estar otra vez en unos Juegos Olímpicos. Y Río de Janeiro ha sido fantástico. Ha sido pues un sueño hecho realidad. La vida me dio esa segunda oportunidad. No era la única medalla que me quedaba. Y esa clave de este logro, su entrenador Ramón Torralbo, con quien lleva 26 años de trabajo y para quien solo tiene palabras de agradecimiento. Que le quiero, que le quiero con locura que él forma parte de mi familia, yo formo parte de la suya. Y bueno, pues que esta medalla, pues que la hemos conseguido, que el 50% es de él y que la podrá ver todo el mundo en el Museo del Deporte de Santander. Tras mantener un concurso perfecto hasta superar el listón en 1,97 metros, Ruth se ha convertido en la primera campeona olímpica de atletismo de la historia de España. Un triunfo que espera compartir lo antes posible con los suyos. Pues que os quiero, que tengo muchísimas ganas de llegar. Y que, bueno, que estoy feliz, que estoy muy bien y que ya llego. ¡Gracias!